Muchas gracias, señor presidente. Señor director general, soy un nuevo miembro de este Parlamento y vengo de Valencia, la zona donde más y mejores cítricos se producen en todo el mundo. A pesar de lo cual, los agricultores y las cooperativas se enfrentan a muchísimos problemas y cada año se abandonan muchísimas hectáreas de estos cultivos. Yo me voy a centrar solo en uno de ellos. Los productores están denunciando sin respuesta la entrada en puertos europeos de fruta de terceros países que no cumple los controles sanitarios europeos y que, por tanto, representa una amenaza con las plagas para nuestras producciones. Le pregunto, ¿cómo va a actuar la Dirección General de Agricultura en estos temas? ¿Qué presión ejercerá desde la Comisión sobre los países implicados en esta percepción de productos que no cumplen la legislación europea? Muchas gracias. 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 Gracias.